Jesús Almeida está con nosotros, sí, le pedí fuerte el aplauso, la verdad, como poca... No hay gente acá, pero hay mucha gente. Hay mucha gente, sí, que si quieren pueden aplaudir, chicos, por favor. Porque para nosotros es un gusto, lo hemos visto y lo hemos leído en un montón de lugares, pero bueno, en un estudio de un programa, no tanto, y para nosotros es un lujazo, la verdad, tenerte acá. Bueno, para mí también, la verdad, agradecerles, bueno, después de tanto tiempo que hemos hablado al teléfono y que salió al aire por intermedio del teléfono, es el único programa que vine. Así que, no fui en todo el año. No, cumplí ya, tenía que cumplir algo, entre el corte de pelo y esto, ya cumplí. Y esa, perdón, mira, yo no te quiero decir quién, pero ahí, dentro de ese grupo, hay uno que es el joven Manu... Bueno, claro, ¿cómo ocultarlo? Si hay uno que parece que es un vaquero, viste, del oeste, que en vez de tener la cartuchilla llena de revólveres... Yo te digo una cosa, a mí me da miedo, eh. Claro, claro. Bueno, pero esa permesa la vamos a cumplir también. Algo, algo. Algo, algo, algo. Sí, me ha cumplido, algo, me ha cumplido. Escucha, es gratis, no tengo tu parada. Saliste de tu casa, tu germo te dijo, escuchame, me venís pelado y me entras acá. Pelado de apodo nada más. Las llenas me decían, sí, por favor, no te peles, por favor, sos otro. Claro. Pero bueno, tenemos ahora, tengo que tener un diálogo con él a ver qué... Eso va a pasar, va a pasar en el próximo bloque. Pero algo de ese pelo no se va del estudio, eh. Ahí está, dice en instante, Matías Almeida cumple la promesa de cortarse el pelo en directo, eh. Vamos a ver cuánto. Sí. Definitiva, y después lo llevamos a Cortés para que lo agarré y se lo ponga. Claro, sí, sí. El palo está ahí afuera, espera, espera, era mal bueno. Ahora, para, para, igual a favor tuyo, no dijiste todo el pelo, sí. No, 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 yo dije que me iba a cortar. No, nunca di, por eso, por eso. Vamos a repasar la cinta igual. Pero para, no, 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 no. Hay como decir, porque si, me corto un poquito las palmas, rebajado un poco. No, les ilusionamos a la gente tampoco que entra, viste, y ya está. Ya está, ya está. Pero pelado lo tuviste una vez, ¿tuviste totalmente pelado? No, cortito. Sí, como Juan. Como Juan. Pelado, pelado. A Juan le faltan algunas partes, ¿no? Pablo, no hay para compartir. Bueno, está Alejandro Mersore acá esperando con sus tijeras preparadas, la mano en el bolsillo, un tipo todo tatuado, yo que bueno me resistiría demasiado porque se lo ve como bastante decidido bueno, peladito vamos a meternos un poquitito en lo que a fútbol se refiere lo de la parte de peluquería lo dejamos para más adelante primeras sensaciones después del objetivo cumplido la realidad una felicidad muy grande por el objetivo alcanzado pero evidentemente es difícil tener un poco de paz en este River, contento por la continuidad la verdad que estoy muy feliz falta la firma que se hace los contratos armados pero si, por suerte en principio vamos a estar un año más Pelado, este plantel y este cuerpo técnico, que lugar después de este año va a ocupar en la historia de River para vos no, no se de que lugar creo que fue importante lo que se logró pero se logró por los jugadores también y... por eso digo, plantel y cuerpo técnico que lugar... y va a estar, va a estar en algún lugar de la historia digamos, va a estar en el lugar más feo de la historia y va a estar en el lugar donde quienes volvieron a la primera seguramente estará bueno, vamos a la pregunta del día ¿no? a lo que se armó alrededor del Choli Domínguez y de Cabenagui el alboroto periodístico tal es así que con todo respeto a la gente de Boca esta determinación que has tomado que no continúa en Cabenagui y el Choli Domínguez ha pasado quizá pasó a un segundo plano lo que pasó con Boca ayer en la Copa Libertadores porque realmente sacudió al simpatizante de River esta determinación ¿cómo fue? fue algo si bien vos tomás la definición en cuanto a la formación del equipo ¿fue algo hablado con Pasarela? ¿fue consensuado este alejamiento de los dos jugadores? no, todas las decisiones que voy tomando obviamente las tengo que presentar en la comisión directiva y con Pasarela son decisiones que tomo yo y son decisiones muy difíciles digamos, yo sé lo que representan Fernando, Choli en su momento Ariel Ortega para la gente de River pero bueno como yo digo acá está River primero y después los nombres considero que soy un agradecido todo lo que dejaron ellos en un momento muy especial de River y bueno dentro de mis digamos de mis proyecciones y del equipo que yo quiero conformar y de la manera que quiero que este equipo juegue el próximo campeonato consideraba que no que los iba a tener en cuenta poco entonces al tenerlos pocos en cuenta ellos dos iba a ser muy difícil tenerlos digo que son jugadores de jerarquía de los cuales es muy difícil que que estar tres partidos en el banco dos o uno y bueno necesito estamos planificando otra especie de equipo más rápido y por eso fue la decisión pero no hay nada personal yo intenté hoy hablé con el Choli si bien fue tarde la llamada porque ayer creo que fue un poco desprolijo la manera en la cual yo lo comuniqué saliendo ahí de la reunión rápidamente una pregunta pero es un poco la desprolijidad que estamos manejando habitualmente hubiese sido mejor sentarse hablar hablar con ellos somos humanos cometemos errores con Cavinaga que no lo hiciste con Fernando intenté llamarlo no me puedo comunicar pero obviamente digamos un llamado para decirle lo que ya se sabe humanamente no tengo nada que decir y soy unagradecido a todo lo que entregan por el club ahora mis decisiones son estas Matías y más allá de que estás reproduciendo el error en la comunicación ¿entendés hasta hace muy poco muy poco fuiste jugador ¿entendés si llegara a haber algún enojo por parte de ellos? y te pregunto si querés una doble pregunta ¿en este caso te viste desbordado por la situación? no le he visto desbordado el día anterior con respecto a la situación porque salí de la primera reunión y había un montón de periodistas en los cuales yo en ese momento decidí no hablar me fui porque tenía otros compromisos y fui muy criticado por no hablar ahora el otro día ni bien salí ahí decidí hablar donde dije esto y ahí se teje todo esto que me hubiese encantado comunicárselo antes ahora el contrato yo recién ayer digamos confirmé que iba a seguir en River a los 5 minutos declaro algo de la lista que armé y salió todo esto pero bueno yo tampoco digamos que puedo estar digamos como atento a todo lo que está pasando obviamente siempre se escapa algo y es sin intención ¿y entendés? yo fui jugador y entiendo un montón de cosas durante todo un año he comprendido cosas siendo digamos siendo un ex jugador y he tenido mucho diálogo con la gente que ha estado en mi plantel y no significa nada al final sino toda la convivencia que hemos tenido he entendido muchas cosas de jugador ¿y un entrenador cuando toma estas decisiones piensa también en la gente? siendo el técnico de River saber lo que significa River cosas que en algún momento te puedes jugar en contra cosas que estaban sabiendo Gustavo para apoyar esto que vos decís en algunas redes sociales que puede haber una autoconvocatoria en el Monumental si está paro yo respeto y que digamos la gente que se manifieste como quiera y con su sentimiento ahora yo digo que los nombres están por detrás del club los nombres están por detrás de 110 años de historia ¿cómo queremos reforzar a River? yo considero que es esta la manera trayendo otro tipo de jugadores viviendo otros momentos y no hay nada personal con ninguno en su momento se fue a Lache se fue a Ferrero en su momento dije que no a Ariel Ortega que es el último ídolo de River entonces hay que ver también digamos yo sé bien que se tejen otras cosas detrás de todo esto hay intereses y yo digamos todos somos más chicos de 110 años de historia entonces los 110 años de historia están por arriba de todos nosotros Matías vos hablás de que querés un equipo más rápido y es inevitable no preguntarte si considerás lentos el juego de Cabenagui y el juego del Chori no con otras características el Chori por ahí es más explosivo que Fernando he intentado ponerlo por derecha en el medio al lado de Fernando creo que ellos hicieron un primer semestre buenísimo el segundo bajaron un poco al rendimiento más que nada Fernando igualmente yo los mantuve hasta el final sabiendo que por momentos por ahí había gente en el banco que estaba mejor que ellos pero respeté ciertas cosas y respeté el esfuerzo que habían hecho en venir ahora de aquí en más digamos pretendo otra cosa Fernando obviamente sus características son otras no es un jugador rápido sino un jugador que defiende muy bien la pelota que toca bien cuando se tira atrás y fue un goleador el primer semestre fue un goleador el segundo estuvo más bajo esta decisión cuando se la comentás a Pasarela tiene su un total respaldo hacia lo que vos le comentás o se plantea por ahí te parece lo vemos me dijo sabés todo lo que van a decir ahora pero yo digamos tengo que pensar en el futuro pero digo se planteó el sabés lo que van a decir no mira a mí no me parece o sea no no digamos yo he tenido todas las cada vez que bueno las veces que me junté dos veces como entrenador para hacer contratos la primera fue ni bien asumido donde me dio una lista de todos los jugadores que estaban y me dijo elegí vos quien se queda y quien se va y así como te tenía que hacer cargo esta vez pasó lo mismo pero aún siendo estos nombres tan pesados en ningún momento te planteó mira a mí me gustaría que se quede por ahí hasta lo de Cabenagui porque lo del Chori era más difícil desde lo económico había un club que lo teníamos tratado yo sabía que el Chori porque hablé también con el Chori sabía que él se podía desvincular del Valencia me enteré ahora lo último yo había hablado igual con ellos hace un mes y y bueno tengo mis pensamientos por lo cual yo tomo decisiones hay algo que no está con mucho respeto le digo hay algo de todo esto que vos preferís no hablar porque digo acá lo que queda no, 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 no es nada raro yo no, porque acá queda como que tomás una determinación y me parece que vos es una determinación futbolística que a veces duele a veces se entiende con el tiempo repito no tengo nada personal con ello simplemente que algo futbolístico yo considero el armado de otro equipo con diferentes características nada más ¿lo encontraste en algún momento ese River que vos soñás hoy en este año que pasó? no, por ahí fue explosivo el segundo tiempo del último partido fue explosivo el equipo fue un equipo rápido un equipo que dio lucha con instituto también en el cancha de River con instituto pero fue otra otra táctica otro planteo pero no lo pudiste encontrar digamos que fue difícil encontrar un equipo yo siempre dije que los que mejores veían la semana y dependiendo del rival iban haciendo cambios de hecho en River jugaron todos el único que no jugó fue el Marinelli Matías un indicio que a Cavenaghi a lo mejor no lo veías bien era que siempre salían en el segundo tiempo y el que estaba mejor por lo que has dicho anteriormente es lo que interpreto era Funes Mori por eso ingresaba en su momento algunos partidos sí creo que él hizo un buen semestre el primer semestre fue buenísimo de Fernando hizo un montón de goles si bien hizo muchos goles en pocos partidos pero sí su movilidad y su conexión con el Chori era muy buena el segundo semestre por ahí el campeonato cambió se formó más parejo las presiones eran más grandes a medida que nos acercábamos al final se iba siendo más difícil de jugar como pretendíamos y más que nada buscábamos un resultado que era el único de ascender pero bueno esto es mirando todo lo que pasó de lo cual yo estoy agradecido ahora yo tengo que mirar en lo que viene de lo que viene es la decisión que tomé Matías vos sabés que se habló muchísimo en estos seis meses con la llegada de Treseguet y ustedes se han cansado de desmentirlo de esto de que no le dan la pelota y quizás muchos hinchas de River se pregunten y dirán ah entonces tenía razón o había algo atrás de todo esto vos los desmentiste miles de veces y los protagonistas también no nada que ver creo que ellos han logrado un objetivo que fue el ascenso y con una unión terrible y ellos mismos han aclarado esto esta especie de mentira no creo que haya sido así Matías para los hinchas de River que en este momento están imaginándose que es lo que puede venir de esta institución hay una máxima que se instala en el fútbol que equipo que gana no se toca que si las cosas te salieron bien no hay que cambiar porque justamente te salieron bien vos a lo largo de este año a pesar de partidos que River obtuvo victorias hiciste algunas modificaciones y a partir de lo que plantías de tener un equipo diferente para lo que se viene mostrás a las claras de un cambio radical sobre todo por esta velocidad o mayor si no es que vamos a traer a Carlewik y va a correr no no, no me quiero imaginar mejor usar Inbol claro pero pensando en esta modificación que es lo que no te gustó de este River que te hace pensar que se necesita un cambio no, seguramente hubo cosas que me gustaron otras que no pero prefiero guardármela para mejorar yo también he tenido errores dentro de este año de los cuales también me los guardo y trabajaré para mejorarlo son dos preguntas menos claro bien yo lo que te quería preguntar también digamos por mi parte para terminar con el tema de si no crees que en cierta forma y eso vos tenés espalda en River digo esto te puede condicionar en tu relación con el hincha a futuro más allá de los riesgos que tomás hay una cosa acá digamos si yo quiero mantener un cariño eterno con el hincha River me tengo que ir entonces voy a quedar como que sí que me fui a la B que una vez gané la Libertadores yo fui campeón invicto que me fui a la B y que salimos de la B yo no busco una fama eterna no no yo busco mi sinceridad y mi trabajo y el amor por River está quien lo acepta quien no quien lo acepta está en todo su digamos su derecho a a criticar y y a no estar de acuerdo yo quiero lo mejor para River considero que lo mejor para River es esto Pelado agarraste este equipo uno y bueno y todos nosotros lo hemos sabido al otro día lo decidiste llamaste al entrenador y y eso es algo que seguramente pasarela y los hinchas de River no van a olvidar nunca después en algún momento del campeonato con la dureza de lo que fue la B nacional dijiste he perdido como 10 años de mi vida ¿qué es lo que te lleva a decir he perdido 10 años de mi vida pero bueno pero me quiero quedar quiero firmar otro año cuando por ahí otro podría haber hecho como vos decís recién me retiro en este momento de River y listo lo volví al lugar donde estaba me quedo tranquilo con mi conciencia y descanso un poco yo creo que más que nada un estilo de vida mi vida ha sido siempre al límite y seguiría al límite digamos porque nací así y podía morir así entonces dentro de tantas locuras que he hecho a lo largo de mi carrera deportiva y por alguno la tomarán esta como una más yo soy un apasionado de lo que hago amo a River por sobre todas las cosas soy un agradecido al hincha y considero que quiero estar muchísimo tiempo más en River entonces este es el desafío que tengo en mi vida Matías en la charla que tuviste con el Churi ¿entendió la situación o a lo mejor le molestó que primero se enteró por los periodistas y no por sí más que nada porque digamos que yo mismo reconozco que fue algo que no fue lindo como salió al aire creo que me desbordó un poquito de esa situación y por ahí quise respetar a uno y desprotegí a otro y es muy difícil quedar bien con el mundo me di cuenta que no puedo entonces cada uno se llevará lo que vivió yo me llevo cosas buenas cosas regular y cosas malas los jugadores se llevarán cosas buenas regulares y malas es el pensamiento de cada uno te pregunto por el próximo River porque también se conoció sobre los jugadores sobre el puesto de los jugadores que le has pedido a Pasarela y entre ellos está el arquero ¿tu arquero preferido Saja? no 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 yo dejé una lista de nombres y prefiero que bueno que no se diga para el bien del club porque y sobre todo por los jugadores actuales que están en River pero si dejé una lista de 4 o 5 jugadores que pretendo contar con ellos ojalá que el club pueda hacer el esfuerzo que va para poder tenerlo y que esos jugadores también quieran quieran venir a River dice ahí abajo mi vida he vivido siempre al límite ¿no? y recuerdo que me quedo marcado una vez que contaste una historia de tu hija de un dibujo de León Triste de León Triste si pero a pesar de todo esto no la nombremos más yo voy a otra cosa después de todo este tiempo vivido porque esa era otra época también que te pasaban cosas adentro ¿no? de que vos a través de ese dibujo te diste cuenta de tal vez lo que te estaba pasando hoy ¿el dibujo es distinto? el dibujo por ahí tiene menos pelo y ahora va a tener menos pero ¿pero está más triste o está más contento ese León? yo estoy feliz triste no puedo estar digamos ¿valió la pena? hago lo que quiero tengo mi familia y por suerte con buena salud tengo a mis padres vivos mis hermanas mis sobrinos y trabajo es lo que quiero pero antes tal vez también tenías todo eso ¿cómo te sentías? no lo tenía antes no lo tenía ¿qué te fue? porque no estaba digamos mi mente no estaba como está ahora y yo no estaba bien conmigo mismo entonces al no poder estar bien con uno mismo es imposible estar bien con el resto hoy encabecé digamos encaminé el caminito que va por acá arriba y de ahí puedo decir las cosas que veo bien que me gustan que no y nada que ver digamos que soy otro tipo al que fui en ese momento lleno de errores y horrores como todos como los seres humanos y no serías una máquina una de las cosas que me sorprendió el otro día hablando con el profe por radio nos contaba que vos también lo hiciste público que en los últimos días antes del partido decisivo incorporaste a alguien que querés que continúe dentro de River allí en charlas que trabaja por ahí estoy un poco desviado podés enderezar si la idea es correcta trabaja sobre todo para evaluar entre otras cosas cómo funciona la cabeza en momentos de un nivel de estrés muy pero muy altos esto es lo que por lo menos el profe me contaba y en un momento le repreguntábamos a quien había visto él a partir de la charla con este psicólogo de los jugadores o de cuerpo técnico el que había logrado el mayor equilibrio o sea que no se había desbordado con el estrés y te mencionó a vos y me acordaba de esta imagen de la cual hace referencia Gustavo que vos querés olvidar y me llamó la atención como que dentro de un grupo de tanta gente habías logrado que la presión no te absorbiera y pudieses como superar ese estrés y potenciarlo ¿dónde encontrás la no sé si la razón más importante o el puntapié más importante para haber llegado a ese punto que me imagino que años atrás no lo hubieses esperado? No, creo que todos vamos madurando y vamos mejorando cada cual en lo suyo yo me he vuelto bastante espiritual y del cual de ahí me nace una fe y una y una tranquilidad extra a comparación de lo que era yo antes ¿no? siendo jugador siempre fui demasiado explosivo en mis declaraciones en mi manera de ser y y me ha costado cosas en la vida eso entonces he cambiado soy más pensante tengo mis errores pero yo como cabeza de grupo necesito estar en paz y tranquilo entonces una manera de estar en paz y tranquilo era no escuchando nada no leyendo no metiéndome en internet y por eso lograba estar en paz pero te convertiste en náufrago no soy pescador con Wilson ahí al lado todo el día pero es la realidad porque si yo me tengo que poner a analizar todo lo que se dice y y no poder vivir en paz es muy difícil digamos ustedes van a hablar de una manera de fútbol otro programa lo habla de otra otro tiene otra óptica otro pega otro defiende entonces es imposible entonces decidí alejarme un poco de toda esta especie de críticas constructivas o destructivas por un bien mío también para poder comunicar a quienes dirijo ¿más espiritual es más religioso? sí un poco digamos creo mucho en Dios creo que es el único ser superior que hay entonces después estamos todos iguales Matías hablabas que querés otro River para el próximo campeonato de primera división ¿qué River querés? ¿qué River imaginas? un River por ejemplo hablando de un esquema jugando con un enganche jugando sin enlaces jugando cuatro medocampistas tres en el fondo y depende hoy por ahí de repente no cometería el error que cometí ni bien arranqué que dije este River va a ser un 4-4-2 y después por circunstancias tenés que ir cambiando digamos estoy ilusionado en hacer una buena pretemporada y ver enganches para mí hay uno solo que es D'Alessandro que es medio imposible que venga por lo que vale D'Alessandro ha tenido ofertas de 5 y 7 millones de dólares el club para venderlo y hoy River no está para comprarlo entonces el único enganche que veo es él del cual me encantaría tenerlo pero veo que esa posibilidad es un poco imposible hoy si Morales no si pero no está jugando de enganche enganche pero puede hacerlo a lo mejor y podría hacerlo podría hacerlo hace he visto algunos partidos que ha jugado y no lo ha hecho en esa posición quiero centrarme en lo futbolístico aquí lo hablamos mucho y vos por ahí reciente decías no vi mucho o me desconecté pero consideramos casi todo que a partir de la llegada de Terceguet en lo futbolístico te digo me parece que los nombres te terminaron condicionando a cualquiera lo hubiesen condicionado y coincide con una merma en la baja de Cabenay vos lo viste así realmente por ahí como dije antes creo que el campeonato va a más pasando enero se empezó a complicar y las presiones que vivía el mejor de River eran totalmente diferentes a cualquier momento de esta historia entonces el equipo en sí bajó un poco el rendimiento el juego en sí cambió la llegada de David creo que son eran son dos nueve entonces por ahí yo tenía que moverlos a veces Fernando ha jugado por izquierda lo he tirado un poco atrás David tirándolo contra los centrales después hemos cambiado David un poquito más atrás y Fernando contra los centrales siempre intentaba poner a los tres juntos y por ahí no tenía la digamos la velocidad y ese vértigo que yo pretendo del equipo pero sí me ganaban un montón de cosas en la experiencia en que se juntaban y era una preocupación extra para los rivales pero no era un equipo de vértigo Funes Mori da la sensación de que sí es ese jugador de vértigo ahora Treseguet es otra cosa es otro tipo de delantero has visto grandes delanteros por el mundo y ahora te tocó seis meses con con este muchacho que causó sensación desde que llegó confirmando muchos pergaminos que traía querés basar ofensivamente tú River en una delantera con Treseguet como centro sí yo creo que hay que ponerle a alguien al lado que lo que lo entienda alguien más rápido que él para seguir aprovechándolo creo que es el manual del 9 como lo dije en su momento con una técnica impresionante sabiendo de la edad que tiene y jugando mentalmente muy rápido y bueno a eso hace falta agregarle algo por afuera digamos sabiendo que él te la va a dar o que va a ganar de arriba y con la inteligencia que tiene que en uno o dos toques digamos abre y enseguida lo encontrás dentro del punto penal pero sí en sí quiero formarle a él o también sé que él está formando otros jugadores en River por su humildad por su manera de trabajar sin proponérselo por ahí sin proponérselo pero los jóvenes lo imitan se quedan después de los entrenamientos con él ha sido un ejemplo ha sido un ejemplo del cual River tiene que estar agradecido de haberlo traído a 13 y defensivamente Matías te vas a afirmar en aquellos chicos que a lo mejor tienen poco rodaje Caso Pesela un poco más González Pires ya ha firmado Funes Mori con algún defensor más que te pueda llegar sí la idea es traer un jugador por línea y aprovechar de todo este año de experiencia que han tenido ellos porque tiene un futuro enorme seguiremos con ellos también ¿Y Lugano de punta? Lugano está en París ¿Ya lo descartás? No, no no, no ¿Lo llamaste vos? No, no no hablo francés ¿Le da la placatella? Bueno, ahí no pero ojalá ojalá es uno de los jugadores que yo pedí ¿Y Poncio es un jugador que crees que es una pieza fundamental también en el próximo River? Poncio ha sido fundamental en estos seis meses ¿Para mí fue el jugador? Por entrega por su sacrificio por la inteligencia la inteligencia porque es uno de los pocos que ha hablado dentro de la cancha ha dejado todo y lo hemos visto ¿Y hoy es parte del próximo River? Sí, a ver nosotros vamos a armar un equipo y después la pretemporada dirá cuáles son los que yo vea que mejor estén digamos no me voy a cerrar porque traiga jugadores decir este viene y va a jugar va a tener que demostrar como fue el inicio de esta temporada Matías me quedé pensando en lo que él planteaba en relación a armar el equipo a partir de Teseguet en general los técnicos no todos pero la mayoría arman el equipo en función del jugador más preponderante que tienen el otro día de Felipe lo mencionaba Caneo como su estandarte juega en otra posición lógicamente porque se enganche pero siempre intentando rodear al que te pueda hacer realmente la diferencia de los que tenés ahora ¿Crees que Ocampos podría llegar a ser el socio más importante que puede llegar a encontrar Teseguet? Hoy está Ocampos está Funes Mori está Vila en el cual tengo una confianza máxima es uno de los jóvenes con mayor futuro en River por ahí se ha visto poco pero considero que este año por ahí le va a tocar estar a él está el Queco también que está muy bien hay muchos jugadores que pueden acompañar a David bueno la última la última porque está el joven mano de tijera preparado ya está reflejándose los dedos que viene recuperándose ella creo que está bien tenés experiencia en Vela que a lo mejor no rindió como pretendía el propio Tano tenés experiencia no tanta en Avecasis es joven pero ha jugado varios partidos en primera y te vuelve Orbán de Tigre ¿qué vas a hacer con este último y con los tres anteriormente nombrados? no por ahora está y Díaz y Juan Díaz después también hay dos chicos más Vega y Martínez Vega que es un lateral derecho que está jugando en la Sub-20 que ha entrenado mucho con nosotros y Martínez y bueno dentro también de todo esto que estamos armando por ahí he pedido también en esos sectores claro bueno metió respuestas cortas porque sabe que ya tiene cierto se está pensando lo que viene le prometemos que en el próximo bloque va a estar acá no sabemos cuánto pelo le vamos a poder cortar eso va a depender de Alejandro y de lo que puedan consensuar justamente en estos minutos que nos vamos a tomar esta pausa vos te tomás un cafecito cortito o te lo vas a preparar pero no te pierdas lo que viene tenés un tape donde te le va a mostrar lo que prometió lo que hablamos aquella vez vos podés elegir pelado a ver no tenía ruga acá tenía cuatro ese mazo ese está bastante miren miralo bien eh si un poquito más largo atrás porque se están volando acá en el mes es Emerson el once de ayer de Corinthians bueno nos vamos a la pausa vamos a ver cuál de todos estos modelos elige y vamos a charlar un ratito más agradeciéndole al técnico de River técnico de River para el año que viene también Matías Jesús Almeida aquí en Indirecto señores estamos en plena peluquería la peluquería de Indirecto acaba de estrenar sus funciones con Alejandro y con un poné la fotito que salió un ante Alejandro así ahí está ¿se puede? a ver la están buscando ahí la estamos buscando la estamos buscando ya le mire el pelo y se entregó ¿eh? podemos con Esano 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 la próxima esa no ¿cuál es? Esa Esa un poquito más largo atrás igual que eso pero no no esas cubanas no un poco nerviosas ¿cuánto hace que no te cortas el pelo? un año ¿un año entero? pero ni las puntas como para emprotejar nada sí corté corté puntas porque venían el despechado esa cosa el desplume y cuando hiciste aquella vez la promesa con nosotros dijiste estos pibes ni en pedo que se olviden de esto ¿no? no no yo lo cumplo no 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 bueno sí estamos viendo que estás cumpliendo aparte dijiste se van a olvidar esto ¿qué me van a hacer? no cuánto sacrificio igual de pero escuchame en función de lo que te tocó pelear esto no es nada nada no no ya que estamos con el tema pelo me acordaba hoy cuando venía para el canal año 90 90 y pico cuando pasarela no se hacía cortar el pelo cortar el pelo son de la mayor señoría ustedes no es dos años más grande que yo pero el señor y yo copiaba se ponía unas vinchitas unas gomitas elásticas porque tenía el mismo color del pelo para tratar de disimular pero así me costó un año en tercer ¿así? y sí porque yo recién había debutado en primera y bueno estaba este esto que Daniel y Gallego y Pizarotti no querían el pelo largo y yo debuté con pelo largo y el tono me decía vos te tenés que cortar el pelo ¿sí? y yo la próxima semana tres veces me lo dijo no me dijeron más nada un año y medio en terceras tuve abajo y después me dijeron ¿viste? que tenía que cortar el pelo hacete el hacete el guapito ahora sacó la reserva te lo preguntó Diego al principio en el primer bloque te da por lo que disculpa porque está la producción ahí queriendo todavía seducir con esa foto no no aparte ahora no eso puede ser un verano viste que está escuchame eso sería eso sería si tu river va a Japón el año que viene te voy a olvidar ahí sí ahí sí y soy un vietnamita así mirá ahí vamos por eso pelado vos le explicaste a tu mujer que iba a ser así o sea a tus hijas vos dijiste que no querían tu mujer sabe que sí debe estar mirando mi mujer debe estar llorando debe estar lagrimeando está mirando a su por favor y si me tole habla lo entretiene y el otro sigue con la cojera tratando hacerme un carré mirá hacia arriba a ver que Matías pensabas que Kirmes iba a acompañarte al ascenso o a lo mejor estaba en el central instituto no fue digamos Kirmes vino bien porque venía calladito ahí abajo y sobre el final me puso contento a mí por Tigre yo tengo un lindo recuerdo de Kirmes perdón y me puso contento que subiera sí aparte creo que lo mereció Kirmes jugó buenos partidos propuso buen fútbol en varias partes del torneo aparte desde lo mental me parece que tenían la ventaja fue el único de los cuatro que no estuvo peleando punteando el campeonato entonces como que nadie lo daba por candidato me iban de atrás aseguraron la promoción y ahí fueron por más en un momento sí estaba que era uno de los más difíciles después como que se quedó y sobre el final bueno llegó al último partido con posibilidad de ser campeón creo que es al que desde la presión menos le costó ¿no? para que ustedes me hagan y se siguen con la tijera claro de propósito y eso que no estamos haciendo es que te hagan preguntar porque lo normal que pasa en las peluquerías es que el peluquero mientras te pregunta te va haciendo esa melange de ir a cualquier cosa de qué cuadro de esa calle a las 7 de la mañana de boca puede preguntar de arriba claro está cagado de cortarte que sea el último corte de Alejandro mantillas mientras te cortan el pelo ¿no? y nosotros terminamos de este lugar que tenemos una visión una visión privilegiada te preguntaba recién los chicos acerca de Quilmes que terminó siendo por ahí la sorpresa de los que ascendieron directamente pálpitos para la promoción ¿cómo nos lo hacen? no difícil difícil dejame que yo estoy tranquilo yo pienso mirá si todavía estamos ahí claro pero son partidos difíciles nosotros los vivimos el año pasado yo creo que es diferente el club por ejemplo central que el central aspiraba a subir directamente ahora fue un golpe para ellos jugar la promoción es un golpe duro instituto por ahí no tiene esa confianza y por intermedio del juego que lo puede lo puede lograr San Lorenzo está preparado de repente tiene un técnico que seguramente ha estudiado muchísimo este partido van a ser partidos lindos para ver pero no para estar ahí para sufrir lo veo a Juan Cortés ahí que te está mirando y se le hace aguar a boca Juan por ese pelo podés llevar una parte ya y voy a contar no no es que voy a contar te voy a contar algo que hoy lo vi a Juancito Cortés en Estudio Fútbol y realmente ir directo a la fuente se dio una situación en donde en el campeonato sobre todo después de la partida con Almirante Obrón estuviste tambaleando y que Caminay y el Chorio Domínguez salieran en tu defensa o no fue tan así si creo que le hicieron pública la digamos el apoyo pero bueno digamos que no acá hay una decisión y yo no no me puedo hacer un club de amigos si no yo tengo que pensar en River en su momento lo agradecí en su momento yo hice cosas también por cada uno de ellos esto fue público yo no he hecho público otras cosas ¿te cayeron mal las cosas que pudiste haber escuchado si escuchaste en estas horas de Néstor Chibori? no yo digo que todos somos libres de expresión y de sentimiento entonces cada uno sabe por qué dice las cosas y por qué las está sintiendo yo no hice esto para perjudicar a nadie sino para beneficiar a River lo entiendo de esta manera y no tengo nada personal por ahí sé que personal hay cosas entre Pasarela y Cibori en su momento del cual yo estoy al margen de todo esto no me interesa para nada yo a Cibori lo conozco muy poquito de cuando yo era jugador cuando era pibe tampoco puedo dar una opinión sobre él ¿vas a llamar a alguien aprovechando tus conocimientos de jugadores para tentarlo para provocarlo para que venga a este nuevo River? hablé hace un rato con D'Alessandro y sí él quiere venir por supuesto pero tenemos este inconveniente de que digamos a préstamos imposible y que cuesta mucha plata ¿qué sentido? a ver ¿qué significa para vos que ídolos de Boca como Maradona como Riquelme se haya puesto contento por vos por River por el ascenso? no tengo palabras de agradecimiento para ellos y de respeto con Román siempre hemos mantenido este tipo de relación de de mucho respeto y de yo por mi parte siempre he dicho que es uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol argentino uno de los últimos enganches y con Diego es diferente porque hay una relación una relación hemos convivido cosas con Joe Ball muchos sentimientos parecidos y y la relación siempre está y yo me alegro por las cosas que le pasan a él y él por las cosas buenas que me pasan a mí el último enganche da tiempo que está en Boca ¿no? si no sí sí ni pensaba ¿me compraste el tractor a Junta? no todavía no todavía no ¿no? lo tenés pensado para el bien niño no pero yo tampoco tomé sus declaraciones como algo igual el otro día más allá de los desperotes que se vivían ahí después del partido tuvo palabras muy muy sentidas para con vos y para con Gaby Amato en un momento donde pasaban hincha terrible le gritaban cosas o sea no separó las cosas fue compañero y tiene una amistad yo a Blas lo he conocido muy poco lo he saludado un par de veces pero siempre el respeto de parte nuestra a ver disculpanos tenemos a alguien alguien en línea que quiere hablar con vos en este momento a ver si puede interrumpir algo no sé qué es lo que querrá decirte ¿quién está en línea y quiere saludar a Matías? a ver ¿qué lazo tiene? hola ¿cómo andas? ¿tú bien? ¿conocés a vos? ¿otra vez? ¿cómo otra vez? ellos me llamaron bueno luego puede cortarse ¿vos sabés lo que está haciendo tu marido en este momento? sí lo vi el corte del pelo le queda todo lo que se haga le va a quedar lindo a él con esa cara olvídate muy bien bueno pues sabés que se le está cortando bastante el pelo ¿no? escuchame ¿sabes lo que le digo siempre? que cuando se corta el pelo recupera como 10 años así que con los que perdió ahora con eso los va a recuperar va a quedar perfectos los va a quedar malos como entrenador no imposible porque ahora estoy arrugado no no se va a notar más ahora ahora tenemos los 60 ponemos con unas cremas eso se soluciona olvídate Luciana recién Matías decía bueno por ahora no me hice nada por ahora mirá si mañana te aparece con que no sé estas arruguitas me molestan un poquitito no creo no creo que que trabaje con botox y esas cosas las arrugas están buenas también porque es como que las mirás y te recuerdan al momento que pasaste buenos y malos es muy raro el efecto botox el hombre es muy raro en ningún momento dudaste cuando Matías venía para acá sabiendo que venía para charlar con nosotros pero además con este motivo nunca le dijiste mirá no hagas ridiculeza si estás bárbaro no la verdad es que no le digo nada yo no me meto yo estoy ahí acompaño acompaño a sus decisiones acompaño lo que haga y siempre y cuando me parezca que tenga una coherencia si se quiere cortar el pelo me va a gustar igual pelado yo lo dije también pelado rulo con rasta lo banco igual así está bien o más corto yo lo cortaría un poco más porque yo siempre le digo ya te metiste no ya te metiste no está muy bien así chico muy bien Luciana aprovechando que te tenemos acá al aire y que vos has tenido tus comienzos como periodista lo retó a Matías cuando por ahí hace algún desplante no suele hacerlo porque suele ser una persona bastante cortés pero si se pelea con alguien si discute si no quiere dar una nota ¿te acordás de esos comienzos tuyos? si me acuerdo igualmente te digo cuando yo trabajaba hace tantos años la televisión no es lo que es ahora no había tampoco tantos periodistas deportivos tanta gente era como cada cual cumplía un rol determinado ahora me parece que está como todo mucho más desvirtuado está perfecto yo lo respeto me parece bárbaro pero no, no me meto no me meto porque son tiempos distintos y veo que también tiene es como que es muy paciente ahora de declarar también y muy digamos siempre dice las palabras justas no se lleva por el impulso de la calentura o de la ir o lo que fuere siempre es muy medido para esta hora de declarar a ver a ver Luciana ¿qué marido tuviste durante todo este año tan particular? vos que podés tener una visión absolutamente distinta y única tuviste aún más loco que nunca un tipo que por ahí hablaba poco un tipo que modificaba mucho su humor de acuerdo a los partidos o por ahí que dejaba lo del laburo una vez que pasaba la puerta de casa ¿qué nos podés decir? no, la verdad es que eso de que dejaba el laburo en la puerta de casa no, Matías es muy pasional cuando él se mete algo en la cabeza lo hace y se mete con todo entonces involucra desde todos los aspectos sí tuvimos un marido y un padre un poco más ausente porque estaba mucho iba mucho más más centrado en entrenamiento se quedaba más tarde tenía reuniones proyectados entrenamientos él cuando es así es muy pasional en ese sentido pero siempre fue también muy reservado y muy casero ahora espero que por ahí no sé que cuando se acomode todo un poco más pueda salir un poco más y la última ¿querías que siguiera? sí yo quería a mí me ha gustado sí o sea me encanta que siga de todos siempre se lo dije no, no, no siempre se lo dije a él a mí no me importa lo que haga a lo que se dedique o donde esté yo lo banqué en el peor momento lo banco ahora y lo voy a seguir bancando pero Adito por favor una devolución a todo esto no, sí ya, bella ayer también hablamos por intermedio de la tele y todo estoy agradecido al apoyo incondicional que he tenido de parte de ella de mis hijas sobre todo en esos momentos que habla ella de dificultad en mi vida no hay que entrar mucho en detalles pero no, no hay que entrar en detalles no, sí que sí que ha estado en momentos muy importantes para mí que me ha apoyado y bueno estos momentos también de felicidad hemos compartido cosas junto con nuestras hijas más allá que yo como dijo ella he estado bastante menos tiempo en casa que es lo habitual pero ahí está la paciencia también que tiene que haber del otro lado bueno le agradecemos a la mujer de Pedro de la media Luciana te mandamos un beso grande y el agradecimiento por haber estado en este instante ahora cuando llegues a tu casa tenés a otro marido va el mismo pero con menos pelo les mando un beso grande a todos un beso un beso un beso Mateas con respecto a esto que decía Luciana la reluca muy bien perdóname la culo le pongo la del Inter que se va a jugar si está para jugar te voy a dar la foto muy bien bien Ale me voy a llevar una mechita con dos pelos una sola mecha porque todo el resto es para corteses ya sabemos ya está con la escoba y todo y la bolsa la última Mateas con respecto a esto que decía tu esposa que bueno contestás todo tipo de preguntas que sos tolerante para tratar a los medios vos jugabas como vivías vivías como jugabas y sigo viviendo como jugaba ¿dirigís como vivís? y puede ser pero ahora sí que estás más tranquilo por eso sí estoy tranquilo yo siempre fui tranquilo la verdad que sí me pasa una cosa de la cancha hoy si tendría que jugar un partido voy a muerte pero después considero ser pensante es verdad que te quedaste con la gana de jugar si el campeonato tenía 3 o 4 fechas antes aunque sea 5 minutos ibas a ir por ahí teniendo un par de puntos de más no sé cómo era si te sacaban los puntos pero me hubiese encantado jugarse viste que siempre que el equipo asciende se dice que lo importante es mantener la categoría para River ¿qué es la próxima temporada en primera? nosotros ya sabemos que a partir del ascenso por comentarios y por historia ya estamos obligados a salir a ganar el primer partido con los objetivos de pelear el título no queda otra para River no a diferencia de lo que pasó queda otra digamos poder llegar segundo tercero la idea es pelearlo acá era diferente acá teníamos una espalda en la espalda que todos los lunes nos parábamos y nos pinchaba salir para adelante otra vez había que sacarlo del Nacional B a River bueno ahora ya está señoras y señores ha sido un gusto para nosotros pelado nada no sabemos cómo agradecerte el placer bueno además de que te hayas prestado a cumplir con la promesa esta charla extensa y relajada y tranquila con un grupo que sabes que si en algún momento te ha tenido que criticar lo ha hecho de lo futbolístico y si también te ha tenido que ponderar lo ha hecho ya partiendo desde el momento donde te agarró esa locura y decir yo voy a dirigir a River al otro día así que felicitaciones y muchas gracias no muchas gracias a ustedes siempre he tratado de mirarlos porque considero que son de los programas que construyen a este futbol digamos hay críticas y se las toma como críticas constructivas críticas de futbol y sin mala intención mi respeto hacia todos ustedes y fue un gusto estar acá ojalá que el año que viene venga y me pele como ahí está para Japón hablamos para Japón sigo apostando lo va a tomar como pavola renovamos la apuesta hasta Japón no paramos sin pelo ahí ahí llegamos gracias la prenda de Rash al pelado gracias muchas gracias y cerramos con otro aplauso por favor a toda la gente que está acá en el estudio ha pasado el técnico de River esperaba en media nosotros ya volvemos gracias 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 por ver el video.